En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, los saludamos desde el canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una emisión más de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. Hoy vamos a conversar en este rato con Mayerli Menesis. Ella es una mezcla de vendedora y de comunicadora. Ha trabajado, de hecho, con la empresa Calzado Rómulo en planta como empleada y últimamente como corredora comercial. Es decir, está dedicada a hacer negocios para la empresa. Pero no deja de lado su pasión, que es la comunicación. Ella tiene sus propios programas y trabaja haciendo programas en diversos medios de comunicación de la ciudad y de la región. Y don Rómulo Marina, quien ustedes ya conocen, es el fundador, presidente de la compañía Fábrica de Calzado Rómulo. A los dos los saludos. ¿Cómo están? Muy bien, un saludo muy especial a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a don Rómulo por tenerme en cuenta. Igualmente, muchas gracias. La verdad que muy contento porque sabemos de que podemos hacer muchas cosas positivas con lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí. Muy bien, recientemente la fábrica hizo un festival, el festival de agosto, el festival de Calzado Rómulo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fernanda, María Fernanda, día anterior a que comenzara el festival y tenían expectativas de tener buenas ventas, buena acogida del público, pero francamente creo que no tenían la expectativa de llegar a la meta que cumplieron. Y entiendo, Mayerly, que usted tuvo los cuatro días y que usted era algo así como la edecán de los medios y también de la gente que venía a conocer y a comprar y además era la animadora de la empresa. Cuéntenos, ¿cuál es el sabor con el que usted quedó después de esa fundamental meta que cumplieron? Claro que sí, José Alberto. El resultado fue un éxito total. Fueron cuatro días. En el cual fue desde el jueves hasta el domingo y fue la expectativa en la cual nosotros, ese segundo festival de calzado que realizamos acá en la fábrica, contábamos y teníamos la expectativa que íbamos a vender mucho calzado, pero no contábamos que iba a ser un éxito total. Gracias a Dios la empresa cuenta con un equipo grande de comunicaciones, de empleados en la cual se pudo pasar voz a voz. Gracias a los medios de comunicación, la información llegó a todo nuestro público. Y el primer día la gente hacía fila desde las seis de la mañana. Abrimos las puertas del festival de calzado a las ocho de la mañana y eso era un mar de gente, gracias a Dios. Éxito total a partir del primer día. Nuestro resultado y la meta final después de cuatro días de trabajo, de una gran labor entre equipo, entre personas que estaban todo el tiempo ayudándonos en bodega, vendedores, hasta la esposa de don Rómulo, doña Jané, estaba allí presente, los diez hijos trabajando, todas las personas y los empleados allí apoyándonos. Y abriamos, llegábamos aquí a las seis de la mañana a acomodar el gran festival de calzado para que todos nuestros clientes pudieran ver el resultado y cada día teníamos diez mil pares de zapatos con diseños nuevos. Fue un éxito total. En los cuatro días vendimos más de nueve mil pares de zapatos, superamos los cinco mil seiscientos del primer festival. Casi doblamos. Casi doblamos la meta. Casi doblamos. Mayerly, y entre todo la venta, la afluencia público, ¿tiene usted alguna intuición, dice, si se vendió más zapatos de dama que de hombre, de niño, que de joven? ¿Tiene alguna...? En el festival de calzado vendimos las tres grandes marcas que tiene nuestra empresa, que es Rómulos, calzado para caballero, Rómulos, el calzado de dama y la línea de cruz verde. También adicionalmente colocamos un stand de calzado escolar. Entonces el resultado fue que la gente llegaba, el mayorista aprovechaba y la gente realizaba sus compras adelantándose a diciembre porque este festival lo realizamos una vez al año. Entonces la gente llegaba y el que menos compraba, compraba seis, siete pares de zapatos, la gente compraba 15, 12, 13 porque teníamos precios desde 30 mil pesos, en el cual teníamos calzado de dama desde 30 mil pesos, calzado de tela y con las mejores ventajas porque contamos con la tecnología ultra confort. Nosotros no vendemos un calzado, nosotros vendemos salud para todos los clientes que les duele el juanete, la rodilla, el esponlon. Entonces todos nuestros clientes que llegaron quedan satisfechos porque están comprando salud para cada uno de sus miembros de la familia. Y don Rómulo, ¿y usted qué sabor de boca le quedó después del festival? Bueno, primero darle las gracias a las personas. Como dijo ella, no contábamos con tanta gente y estuvimos haciendo un estudio, esto más que todo para los emprendedores o los empresarios, para que sus empresas y sus negocios salgan adelante. Hay que anunciar en programas de televisión, hay que anunciar en la radio, hay que anunciar sus productos. Y yo me puse, nos pusimos a hacer un análisis, nosotros invertimos en programas de televisión, hacemos publicidad, hacemos un evento y le invertimos bastante tiempo al tema. Y yo le pregunto a una persona en la calle, en la 14 o por algún sitio, señora usted fue al festival del calzado, no me di cuenta, no hay radio. Si con el 30% nosotros decimos que llega tanta gente, ¿cómo será? ¿Dónde empecemos con el occidente, el país, el... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿El ADN? Yo diría que siquiera el 50% de Cali, de la gente de Cali, se entere por lo menos del festival que nosotros hacemos, es mucho el zapato que nosotros posiblemente podemos hacer. Y en verdad que esto ayuda muchísimo porque esto le da a la gente a conocer del producto, que cuando va a un almacén a comprarlo, no le duele pagarle precios. Y venga, por lo que dice Mayerly, Rómulo, me parece que, como ella dice, aprovecharon algunos pequeños comerciantes que debieron la oportunidad de comprarse la docena, las dos docenas. ¿Usted vio, hubo bastante gente que quería ir a revender el producto? Sí, yo tengo una señora que incluso toco el punto, una señora me dijo, ay, don Rómulo, ella es clienta nuestra, le gustan mucho los zapatos, pero compra un par, dos pares, tres parcito la señora. Y ella dice que a veces los ha vendido porque pues no los ha encontrado o de pronto le quedaron pequeños o algo. Y me decía ella que ella tenía 700 mil pesos en el banco. Y entonces yo le dije, vea, si usted tiene 700 mil pesos en el banco, aproveche ahora que estos zapatos están a mitad de precio. Y dice ella, sí, señor, yo lo sé porque estos zapatos son a 90, 95, 100. Y entonces me dijo, y se fue al otro día. Me dijo, don Rómulo, ya tengo millón cuatrocientos, ¿cómo así? Me dijo, ya traje los 700, ahora a vender para conseguir los otros 700. Eso es lo que de pronto y lo decimos con el fin de que mucha gente que a veces no arriesga. Y son los puntos cuando habla de que el que arriesga, que es lo que nosotros como empresarios y emprendedores a veces hacemos, arriesgamos de que no sabemos si vamos a salir adelante o vamos a caer. Entonces eso la señora lo hace y muchas personas lo pueden hacer. Tenemos esa concesión en el Centro Comercial Río Cauca. Estamos nosotros dándole la oportunidad a la gente para que pueda vender zapatos al por mayor allá. Se está buscando una cifra de tres pares, un precio, seis pares, otro precio, doce pares, otro precio y de ahí para allá meterles un precio positivo. ¿Qué tiene de bueno? Que de pronto cualquier inquietud que tengan con el zapato, tenemos una clínica ahí en el Centro Comercial Río Cauca, igualmente para hacer cualquier arreglo, sea zapato nuestro o sea zapato de otra persona. O sea, estamos haciendo como que la fábrica de calzado Rómulo quede bien conformada, bien sólida, que quede como bien estructurada. Y le permita a mucha gente generar ingresos vendiendo el zapato, sin necesidad de hacer un gran montaje. O sea, una persona que tenga una platica, se compra una docena, va, lo vende, recoge el capital, viene y compra otra vez y ahí poco a poco se puede ir convirtiendo en un comerciante. Mayerly, yo quiero aprovechar, usted me acaba de informar que estuvo recientemente en Argentina e hizo un acuerdo con una empresa para usted ir un poco a sondear el mercado, a tantearlo, a percibir si tiene posibilidades la marca y parece que vino muy contenta, tan contenta que ya escuché que están pensando en volverla a mandar a la Argentina, pero también a Chile. Cuéntenos a ver cómo es la cosa. Señor, nosotros la empresa fábrica de calzado Rómulo tenemos más de 33 años, en la cual ya estamos exportando a Panamá, a Ecuador, a Aruba, Costa Rica y entre otros países. Y la idea es seguir creciendo y que la gente a nivel mundial conozca nuestro producto, pues ya que contamos con una marca y la calidad. Ya fuimos a la primer cita, la primer visita el año pasado fue a Chile, en la cual se adelantó un poco, con doña Rosario se adelantaron muchas cosas. En esta oportunidad me enviaron a mí, fui a Argentina, en la cual estuve 15 días trabajando. La empresa me envió, me entregó unas muestras del calzado, porque cada día estamos innovando, entonces llevé muestras del calzado que siempre conocemos, las marcas que siempre son tradicionales en la empresa. ¿Pero usted se fue a Argentina con mercado abierto o usted llevaba ya un listado de clientes? Yo inicialmente, como me enteré aproximadamente un mes antes, empecé a buscar clientes, mi hermana vivía allá, mi mamá también estaba. Me ayudaron con contactos, porque ellas estaban, me trajeron tarjetas, en la cual yo traje un proyecto a la empresa y al equipo de la empresa dijo que sí, que ya tenía como algo adelantado, en la cual yo llego, me hacen unas muestras, doña Rosario y la empresa aquí me capacitan. Cada día la ventaja de la empresa es que te capacitan dónde vayas a estar, si estás en la planta, siempre cuenta uno con el apoyo de la capacitación, que para mí es fundamental. Así conozca yo el producto, así yo ya haya trabajado en la empresa año y medio, pero cada día significa mala empresa, así que me fui muy bien preparada, llevamos un mostrario grande de Dama, Caballero y también de nuestra línea Cruz Verde. ¿Y en Argentina estuviste en qué zonas específicas? Estuve solamente trabajando en la zona de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, toda el área metropolitana. Todo el área de Buenos Aires, estuve trabajando en almacenes de cadena, en la cual se adelantó un poco y también trabajamos lo que es el sector del centro, como la parte más comercial y de pronto popular del sector, y en la cual yo llevé las muestras, llevamos una cuarta de cueros y la gente le gustó mucho nuestra calidad. ¿Y hay negocios en proyección de concretarse? Sí, gracias a Dios, de pronto con dos grandes empresas, dos grandes marcas, se adelantó bastante y tenemos unos contactos de unas personas que tienen 10, 12 almacenes dentro de Buenos Aires. Entonces el adelanto fue muy positivo, el resultado, lo bueno es que como contamos con una calidad excelente, la gente le gustó mucho nuestro zapato, nosotros fabricamos las plantillas, la gente miraba el concepto. ¿Conocían el zapato Rómulo? No, no conocían el zapato Rómulo. Entonces la gente quedó como muy contenta. Donde íbamos nos recibían, me recibían muy bien, afortunadamente cuento como con un ángel, porque la gente dice que allá la gente es muy seria, que no te apoya, pero donde yo llegaba, gracias a Dios, el día que llegaba a visitar un cliente, de pronto estaba uno de los socios del almacén, de pronto estaba afortunadamente la administradora, siempre me abrieron las puertas, me atendieron muy bien y gustó mucho nuestro calzado. Nuestro calzado tiene una ventaja que el cuero nosotros no lo forramos, entonces pueden ver la calidad de nuestro calzado, que noto esos 100% cuero, entonces es una ventaja que gustó mucho. Más la calidad de nuestra plantilla, más nuestra suela, que la gente puede coger el calzado, lo puede retorcer, entonces lo que estamos aprendiendo es salud, lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque contamos con unas personas que ellos son de mucha edad, no hay muchos jóvenes, las personas de allá, hay muchas personas ya de edad en la cual necesitan nuestro calzado. Entonces, de pronto mucho el calzado chino, entonces a las señoras les dolen las articulaciones, los pies, los guanetes, y entonces les da llegar con nuestro calzado para generar esa salud a todos los argentinos. Te interrumpo un momentico, Mayerly. Igual pasa en Italia, o sea, esos países donde ya la gente de edad ya, que ya son, nos llevan muchos años de edad, ya son personas de 90, 90 y pico, y ya le corresponde a ellos usar el zapato cómodo como nuestro. Allá tú me comentaste que había un almacén con características de comodidad y confort también. Hay un almacén, uno solo que encontré, con características muy parecidas a la de nosotros, pero con unos costos muy elevados, aproximadamente un par de zapatos de esa empresa costaban más o menos 150, 160 dólares, o sea, muy costoso. O sea, las personas que compran ese calzado allá, tienen que ser personas que tengan mucho dinero, porque es un calzado que brindan una de las ventajas, no tienen como nosotros la calidad y de pronto el desarrollo tecnológico, pero sí cuentan de pronto con la ventaja de pronto de la suela, o de pronto con la plantilla, pero forran el cuero, entonces hay ventajas, tienen pros y contras, pero no cuentan con la calidad de nosotros. ¿Qué pasa? Que si nosotros contamos con excelente calidad y nosotros como somos fabricantes, no somos intermediarios, nosotros fabricamos las suelas, fabricamos las plantillas, fabricamos el calzado, entonces podemos vender a nivel mundial el calzado más económico, porque somos fabricantes. Correcto. Y entiendo que usted ahora tiene proyecto con empresa de volver a Argentina y a Chile. Pues la idea de la empresa, yo lo que hago es guiarme lo que me diga Don Rómulo, Don Rosario, de pronto el doctor Juan Carlos, pero la idea es de que se debe hacer una segunda visita, por lo que ya se trajo un listado de más de 50 clientes, en los cuales sí hay unos 10, 12 potenciales que tienen distribuidoras, que son amaceles de cadena que están a nivel en diferentes países, entonces sí tenemos que seguir haciendo, porque es un trabajo, una labor en la cual hay que hacer una visita, una secuencia, se trajo unas tareas en las cuales tenemos que hacer. Que eso es lo más normal, sí me entiendes, o sea, incluso hay que mantener como una persona con el lobby, permanente, porque eso no visita a los clientes permanente, eso de que poner el huevito y lo dejo ahí, no, eso hay que estarlo calentando, buenas, ¿cómo le va? Ven que es una empresa seria, ven que es una empresa que tiene cómo, empiezan a investigar de la empresa, comienzan a interesarse, nos pueden ver por YouTube, escuchan estas cosas que nosotros estamos hablando aquí y dicen, no, esto es una empresa seria. Pero hay que mandar un saludo a los clientes potenciales que la atendieron, ya no sé, usted va a ir allá, o sea, yo le puedo mandar a su hermana. Es que es un saludo muy especial para todas las personas de Buenos Aires, Argentina, que atendió la empresa y recibió nuestro calzado con muy buena aceptación, donde íbamos, siempre les gustó el calzado, no tuvimos ningún inconveniente, en calidad, en precios, en modelos, porque yo llevo un mostrario muy amplio, entonces en la cual tenemos modelos para jóvenes, para damas, para caballeros, para personas de edad, entonces se lleva un portafolio muy amplio y en la cual hubo una muy buena aceptación. Entonces, muchísimas gracias por recibir a nuestra empresa. O sea, que les damos las gracias y ojalá nos den la oportunidad, así sea una tienda grande, para que conozcan de pronto la calidad de calzado Rómulo. Pero, ¿qué demuestra de pronto de que es un producto diferente a otros? Eso lo demuestra casi la mayor parte de gente de aquí, de Colombia y de varios países, como lo dijo ella, y lo más importante es que los médicos, a pesar de no haberle regalado un par de zapaticos, que ojalá nos diéramos cuenta de los ortopedistas, porque le regalo a ellos cada ratico, cada ratico, resulta que a los doctores no les regalo. Entonces, los doctores ortopedistas, los ortopedistas nos recomiendan cuando ellos van a, porque ellos ya más o menos entienden cuál es el tema del dolor de los pies de las personas. Entonces, vayan de Rómulo, porque cómo han tenido ellos de pronto un poco de ese sentir de darse cuenta cuáles son las razones por las cuales ellos nos envían a nosotros. Haga de cuenta que ella, pues hagamos de cuenta que es la caperucita roja, va donde el médico y le dice que le duela por aquí, le duele por allá, y resulta de que ahora tiene otro problema o tiene otra cosita que no ha podido solucionar. Y lo primero que ve el médico cuando ella se quita el zapato, ve que dice Rómulo y le dice cuénteme de calzado Rómulo. Y entonces las señoras al ortopedista le cuentan, vea señor, lo que hace que encontré este zapato fue la salvación, sino que es por aquí, es por acá, porque a veces están un poco avanzadas. Entonces los médicos se llenaron tanto de la información de las suelas de Rómulo, de los zapatos de Rómulo, y cada día estamos buscando la forma de hacer los mejores que ya nos recomiendan. Y eso quisiéramos de que mucha gente a nivel del mundo pudiera conocer a calzado Rómulo, porque tenemos una empresa de la cual no nos interesa tanto que nos llenemos de dinero, sino que nos interesa ayudar a este planeta que ojalá lo podamos conservar bastante. Y además dentro de todo este cambio generacional de la humanidad, porque es verdad, todos los estudios indican que en el 2040, 2050, la cantidad de personas mayores de 60 años van a ser pero mucho más que las menores de 25, 28 años que es hasta donde se considera joven el ser humano. Entonces si esta es una empresa que tiene mucho futuro, porque cada día van a haber personas de 40, de 50, de 60 años con un horizonte de vida muy grande, así que este zapato tiene mucho futuro. Y usted por lo visto entonces también tiene mucho futuro como agente comercial. Sí, en la mano de Dios, lo que Dios quiera y la idea es que se trabaja con amor. O sea que usted se va a dedicar a estar viajando, a coger por ejemplo el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y darle la vuelta. Y también para el continente de la región andina también, vamos para Perú y empezamos a trabajar. La idea es evolucionar y llevar en nuestro calzado la salud a nivel mundial. Que además lleva usted con un sentimiento de orgullo colombiano también, porque lleva es una empresa 100% colombiana. Claro, hay que ir generando eso, que los colombianos trabajamos, los vallecocamos somos berracos, que tenemos una empresa con tecnología punta, que contamos con más de 1.200 empleados, en la cual generamos más de 300 madres, cabezas de hogar también trabajan acá. Entonces, no solamente es que nos compren nuestro calzado, sino que apoyan el emprendimiento, las madres cabezas de hogar que tenemos acá. También tenemos un programa muy bonito en la empresa, en la cual tenemos personas discapacitadas, en la cual la empresa le generó la silla de ruedas, su zona de trabajo para que no los alejemos, sino que tenemos un programa de inclusión, que ellos están aquí también. No solamente nos fijamos en las personas que están bien de salud, sino que también tenemos ese programa muy bonito, en la cual tenemos personas discapacitadas, también tenemos el programa de inclusión de gente que sale, que se quiere reformar, que salen de la cárcel, también tenemos esas personas en la empresa. Aquí no hay discriminación de sexo, de raza, de nada, es una empresa muy bonita, y yo digo que por eso cada día va creciendo, porque aquí no se discrimina a nadie, hay un amor, es una familia, no solamente porque don Romulo tenga su esposa y sus 10 hijos trabajando en la empresa, sino que se vive un amor con todos los compañeros de trabajo. Yo llevo sin trabajar en la planta aproximadamente 4 o 5 meses, pero sigo recibiendo ese amor, sigo recibiendo ese apoyo de todas las personas que trabajan en la empresa, entonces siempre es muy bonito y gratificante trabajar con alguien que, con una empresa, con ese equipo de trabajo que siempre está dispuesto a ayudar y a seguir generando este bonito trabajo que se hace cada día aquí en la empresa. Yo quisiera comentarte algo, mira de pronto qué es lo que uno dice, y yo le hablo a ella en ese punto, que aquí en Colombia no hay de pronto una escuela de zapatería para decirle que se puedan formar personas como ella. Uno dice que a veces pudiera conseguir y muchas empresas y muchas entidades consiguen que sean vendedoras bien presentadas, que cuando lleguen a un almacén las atiendan con gusto, con satisfacción, que le dé ánimo, que se sientan bien con la persona. Eso es lo que yo le comento a ella, que aquí no hay, y ella tiene muchas capacidades en ese punto donde a nosotros como empresa nos sirven. Y ojalá, y hemos encontrado ya por ahí unas tres niñas, que tengo por ahí también, tres o cuatro niñas que se les ve ese perfil, más de tres niñas. Creo que unas cinco o seis, hay una que es hasta como una modelo, que yo digo, qué lindo cuando esta empresa empiece pues a dar esos frutos que requerimos lo más pronto posible para poder ver todos esos sueños hechos realidad. Poder lograr uno ver estas personas como crecen, mejoran sus familias, mejoran todo, y es lo que uno dice, qué bonito lo que uno hace para que la gente progrese. Y incluso hasta la ilusión de las personas cambian, por lo menos ya tienen un horizonte, ya tienen que pensar, ya tienen en qué decir, voy a mirar un video de capacitación de ventas, voy a mirar un video de capacitación de inglés, porque me pareció que tú viniste, que ya te tengo allí los tres CDs de inglés, vino muy interesada en querer aprender inglés, ¿cuál fue la razón? Lo que pasa es que uno cree que solamente necesitamos el inglés para ir a ciertas partes donde hablan ese idioma, pero cuando yo llego a Argentina, donde hay mucho turista, hay muchas partes donde me tocaba transportarme, necesitaba ubicarme con direcciones, hay muchas personas, muchos turistas en los que uno no se puede comunicar, entonces llegaba a un sitio donde necesitaba ubicarme y pregunto, y no, no hablo, y muchos, el grupo, y entonces me pierdo, y yo digo, no, es el idioma, debemos de capacitarnos y de aprender, porque no solamente necesitamos el inglés para ciertas partes del mundo donde lo hablan, sino que en Argentina yo lo necesité, y no fue una vez, fueron muchos días, en la cual yo decía, Dios, ¿por qué no puse? porque uno a veces le da la oportunidad, y he pagado cursos y lo he hecho, pero yo dije, no, no le presté amor o atención cuando tuve la oportunidad de estudiarlo, ahora yo llego y le digo, no, don Romulo, necesito estudiar, capacitarme, porque es que el inglés se necesita para en cualquier parte del mundo, si estamos aquí en una empresa y llega un extranjero, llega un empresario, y don Romulo, atiéndalo, entonces yo queda, necesito estar capacitada. En el mismo avión, y esa es una de las cosas que normalmente nosotros le recomendamos permanentemente, incluso, eso lo toco mucho con la temática de las personas que manejan taxi, estos jóvenes, cuando yo los veo que manejan taxi, que me toca de pronto coger taxi, yo les digo, mijo, no pierda el tiempo escuchando esa música, que nuestro país va en progreso, llegará un momento en que usted va a ir al aeropuerto, se encuentra con una persona, y si usted quiere estar de buenas, aprenda a hablar inglés, vaya escuchando permanentemente, escuche inglés, ponga la música en inglés, consiga CDs en inglés, USBs en inglés, y aprende inglés, así sea lo normal, que le llegue a un cliente y usted le sabe responder de buenas, estaba preparado para la buena suerte, por lo menos Mayerly, qué pena, no estaba preparada porque no le llegó el inglés, entonces ve a ella lo interesante que es aprender a hablar inglés, eso lo he repetido también a veces, muchas veces, porque los jóvenes, vuelvo y le reintegro, hay que orientarlos, hay que decirle, vea, por aquí este es el camino, váyase, que hay personas que tienen hasta esa capacidad tan fácil de aprender idiomas, que a lo mejor ni se da cuenta, y eso es muy bonito. Don Romulo tiene una historia muy bonita, que él cuenta cuando trabajaba en algunas partes del mundo, cuando empezó con la industria, y él tuvo que ir a una feria, cuéntenos esa historia, que en la cual todos los empresarios, mucha gente dinerada de Don Romulo, él apenas estaba empezando, era un operario, y él sabía inglés, y de pronto los comerciantes, los empresarios no, y es muy bonito. La verdad que yo le comentaba a ella, cuando me comentó el tema del inglés, de que cuando yo estaba recién llegado a los Estados Unidos, en el 81, 82, yo estaba recién desempacadito de Estados Unidos, empecé mi taller y me estaba yendo muy bien, aquí a nivel de Colombia en ese año, había muchos empresarios que tenían sus empresas ya florecidas, habían sido unos amigos, había otros que ya me miraban por encima del hombro, pero de antemano me apunté para irme para la feria de Alemania, había una feria que llamaba Piermasens, cuando yo me voy para Alemania con todo el grupo, pues no era tan popular ni nada yo, porque había personas que no me conocían, por ahí estamos en una foto donde estamos todos los fabricantes de esa época, y resulta que cuando llegamos a Alemania, me volví el chacho porque yo hablaba inglés, y todos los de mi grupo, ninguno hablaba inglés, y entonces a toda hora era, hermano hágame un favor, camíne, me averigua usted allí, porque quiero saber sobre esa máquina, y entonces él me comentaba la necesidad de la máquina, y yo se la traducía al alemán, y el alemán me decía todo lo que hacía la máquina a mí, y yo se lo traducía a él. El solo hecho de hablar inglés me hizo conocer muchas cosas que realmente de pronto posiblemente yo no conocía, o no conocía, y las entendía porque estaba preparado para ese idioma, y me jalaba paluno, hoy te invito a almorzar yo, hoy te doy el desayuno, hoy tal cosa, hoy necesito que mañana... Mucho, le salió gratis el viaje. Cuando vamos, cuando venimos en el avión, resulta y acontece que dicen, hombre, Rómulo, con esa cara de bobo que tiene, porque eso es lo que... Aquí fue que lo conté ahora, ¿no? Sí, sigue, sigue. Con esa cara de bobo que tiene, que yo parezco como un loco y toda esa cosa, que la gente pues es el sentir de las cosas, resulta que dice, y habla inglés nosotros detrás de este personaje, qué locura, pero duritos de aquí, los nombres de personas, de dueños de taller de fábrica. Pero diga orgullosamente que usted lo que tiene es cara de tulueño. Es de tulueño. Diga eso. Y resulta que decían ellos que cuando llegaran a Colombia, lo primero, apenas aterrice este avión en Colombia, lo primero que voy a hacer es irme a inscribir para aprender a hablar inglés, pero yo otra vez no voy a andar detrás del rúmulo. Increíble. Bueno, el tiempo se me está acabando, pero yo no puedo dejar de preguntarles a los dos, a usted que es el dueño y a usted que está ahora estrenándose como la gran promotora comercial, estamos en el mes del amor y la amistad. Acabamos de terminar el festival de calzado rúmulo, pero es que este es el mes del amor y la amistad, entonces hay que aprovechar porque la gente regale los zapatos a la novia, a la mujer, al esposo, a los hijos, etc. Nosotros contamos en el Centro Comercial Río Cauca con dos puntos muy especiales. Uno, es donde manejamos todo el calzado de línea, en el Centro Comercial Río Cauca, allí pueden comprar el calzado de línea para que den el regalo a la mamá, a la novia, a la esposa, porque encuentran toda la calidad y las referencias que encuentran los centros comerciales normales. Entonces, no es porque sea el Centro Comercial Río Cauca que estamos llevando lo que ya pasó en ese punto, tenemos dos puntos, tenemos el que manejamos el calzado de línea, calzados súper económicos, y amplias instalaciones para que la gente vaya con toda la familia a hacer sus compras. Y también contamos con otro punto, en el Centro Comercial Río Cauca, en el cual manejamos el outlet. En ese outlet tenemos zapatos súper económicos, también de todo para damas, caballeros, donde pueden ir a realizar las compras para toda la familia y como está de moda el amigo secreto, que no saben qué regalar, el calzado de Rómulo es un regalo ideal para regalar para la novia, la esposa, la mamá, la tía, porque no solamente uno da el regalo de amistad al novio, sino que la mamá, la que te cuida, o de pronto un compañero que te cae muy bien y te ha apoyado mucho, qué bonito darle un regalo de calzado de Rómulo. Entonces los invitamos para que vayan al Centro Comercial Río Cauca. ¿Qué más tiene usted para decir en el mes de la amistad? Bueno, la verdad, la verdad que pues de todas maneras sí es muy bonito el tema de las flores igual para que pronto en el amor y la amistad encontremos un poco de perdón con muchas personas que tienen en su mente de pronto cosas de muchos años, de niños que han tenido que sufrir y en estos días me pasó algo. Yo digo, qué bonito y qué hermoso que puede a uno de pronto perdonar o lograr hacer de que lo perdonen a uno o llegar a un punto en que la persona se dé cuenta de que de pronto el desconocimiento de la vida, la falta de educación, la falta de preparación como persona le haga, le haya hecho puede que se entregue a otras cosas y no logre de pronto ser ese hombre perfecto porque pues la verdad que nadie es perfecto y sé que tengo muchas errores más hago cosas muy buenas más igual también puedo tener errores pero la verdad que gracias a Dios estoy tratando de no cometer más errores porque a esta edad cometiendo errores sería una locura. Hay que ir lentando el espíritu. Muy bien, amables, excelentes. Hemos conversado con Mayerly Meneses y con Don Rómulo Marín. Mayerly yo realmente la veo no sólo muy contenta, muy animada sino que creo que tiene el perfil porque es que vender, uno no vende un producto, uno no vende un servicio, uno vende un concepto, uno vende una esencia, si uno no se la cree puede tener todas las técnicas que usted va a ser un pésimo vendedor o vendedora pero si usted se cree que tiene el mejor producto o el mejor servicio, lo ama, lo cuida, lo cultiva, usted vende sin mucho esfuerzo porque es que eso es como cuando uno habla, si la gente no es tonta, la gente se da cuenta si se está tratando de embaucarla, si usted está vendiendo como a regañadientes pero cuando a usted se le sale, le brota como el corazón, mire es que este zapato, usted no está comprando un zapato, usted está comprando bienestar para sus pies, pero si se lo dice como una retaíla, usted no le cree, si se lo dice desde el corazón, le cree. Yo creo que es una muy buena estrategia e inversión que está haciendo la compañía Calzado Rómulo en vincular a personas como Mayerly porque no se necesitan vendedores, se necesitan personas que crean en la esencia de lo que se hace en empresa para salir a mostrarle esa esencia a cualquier parte del mundo, a cualquier persona y eso es lo que hoy Calzado Rómulo está haciendo con Mayerly Meneses. Augurémosle a ella que en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en la zona andina donde la vaya a mandar la fábrica próximamente pueda abrirle puertas a estos mercados porque está trabajando orgullosamente para una marca colombiana, una marca que se llama Calzado Rómulo. Muchísimas gracias José Alberto por tan bonitas palabras y a don Rómulo que siempre me ha apoyado y ha confiado y sí, yo creo que la clave está en trabajar y hacer las cosas con amor, con mucha responsabilidad y ser feliz, yo creo que la clave de aprender, de que uno, gracias a Dios, yo creo que Dios me ha abierto las puertas y he trabajado en lo que me ha gustado, en lo que me gusta y nunca pensé en mi vida vender zapatos, nunca pensé en mi vida porque soy comunicadora asociada, soy periodista, trabajo actualmente en el medio de comunicación pero Dios te entrega las cosas y hay que aprovecharlas pero hacerlo con amor, cuando uno hace las cosas con amor y con mucha felicidad, todo fluye, aprendes fácil, transmites esa misma amor y pasión y afortunadamente no estamos echando un cuento, contamos con calidad, tenemos más de 33 años, o sea que contamos con un respaldo en el cual mucha gente y la idea es que todo el mundo conozca nuestro producto, entonces no es que me quiera el cuento sino que si lo estamos haciendo, contamos con la mejor calidad, tenemos el mejor producto, contamos con tecnología punta, entonces estamos vendiendo salud para todas las personas, por eso es que nuestro eslogan es el bienestar para tus pies. Muy bien, nos vemos en la próxima ocasión en Calzando Ideas con Roma. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera, córrela con comodidad, fábrica de calzado Rómulo, más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.